¿Dónde les gustaría que jugara Erling Haaland la próxima temporada? El futbolista noruego es uno de los futbolistas más cotizados en el fútbol europeo en este momento. Acá algunas de las opciones, Barcelona, Real Madrid, Manchester City, algún otro, arroba ISPNMX para que participe con nosotros. Así estamos arrancando esta edición de ISPNFC porque hoy la noticia del día ha tenido que ver con la presencia del jugador y de su representante Minus Rayola en Barcelona primero y en Madrid después. Ha sostenido reuniones con Joan Laporte y con Florentino Férez, presidente del Barça y del Madrid, que querían sondear terreno, conocer intenciones del futbolista primero y condiciones igualmente que podría tener el Borussia Dortmund. Por eso en Barcelona, Moisés Llorens, para que nos cuentes cómo ha ido la reunión de Laporta, de qué se ha hablado y qué tan cerca hoy podría estar Erling Haaland de ser futbolista del Barça este verano. Buenas tardes a todos ahí, buenas noches desde Castelldefels. Bueno, ha empezado la subasta, se ha abierto el Culebrón, 1 de abril hasta el 1 de septiembre el mercado ha abierto. Imagínate lo que pueden pasar en estos cinco próximos meses. Un grupo de paparazzis, de estos reporteros que buscan a gente famosa, instalados en la puerta, en la salida del aeropuerto del Prat, de los vuelos privados del aeropuerto del Prat, ha delatado la aparición de Minus Rayola y del papá de Haaland esta mañana a las nueve y media en Barcelona. Lógicamente se ha encendido la mecha y imagínate lo que ha sido todo. En dos coches separados han ido a reunirse y encontrarse con Joan Laporta, presidente del Barça, y con Mateo Alemán, el director general de la sección de fútbol. Allí, lógicamente, no ha habido una negociación como tal. Sí que ha habido un encuentro, un buen intento, una charla de cerca de dos horas y media, en las cuales, según explican, el mensaje del jugador es que él quiere jugar en el Barça o en el Madrid. La información que maneja ESPN, de gente cercana al Barça, creen que, a priori, o de entrada, habría visto con más buenos ojos jugar en el Madrid que en el Barça, pero, evidentemente, luego el dinero lo va a hacer todo, va a acabar de dirimir las piezas. Y con una puesta en escena, en la cual el Barça le ha dicho a la gente y al papá del futbolista, que por la economía del club le vendría mejor fichar a Haaland, no esta temporada, sino la que viene, acogiéndose esa cláusula de 75 millones de euros, el Barça le ha dicho que, si es necesario, va a tratar de hacer, va a estudiar cómo hacer un esfuerzo económico para firmar al jugador este verano. Bueno, con esa información, viaje a Madrid, la misma historia, un momento con Florentino, la reunión ha sido más bien con José Ángel Sánchez, con el director general del club, y mañana, o en los próximos días, Rayola volará hasta Londres para verse con el City, con el United, con el Chelsea y con el Liverpool. Empezó la subasta. Para cerrarlo rápido, Moisés, el Barça, con todo esto que nos cuentas, ¿podría este verano hacer frente al fichaje de Haaland, o simplemente fue una reunión de mucho gusto, acá estamos, y a ver si en un futuro no cercano, sino hacia adelante, se podría dar? No, no, el Barça está, Joan Laporta está buscando financiación, líneas de financiación, para poder acometer el fichaje, evidentemente. Ahora, si dices, no, no, ahora son 150 y el próximo año son 75, lógicamente el Barça elegiría 75. Pero con todo, Laporta, una de las cosas que tiene claras es que quiere organizar un proyecto deportivo potente e importante para acabar de convencer al Lionel Messi, y lo tiene en la cabeza Laporta, que ese nombre es Haaland. Todo es posible, llegó a decir en campaña el ahora presidente del Barça cuando le preguntaban cómo haría económicamente para aprontar el fichaje del futbolista noruego. Buenas noches, Moisés, gracias, un abrazo. ¿Ya me echas? ¿Ya me echas? Ya, yo no, el productor, Moisés, el productor. Adiós, adiós. Ya sabes cómo son todos los tiempos. Gracias a Moisés Llorens. Así estamos arrancando esta edición de ESPNFC, la que compartimos el día de hoy con Ricky, con Richard y con Mario Carrillo. Orlin Holland sigue creciendo a pasos agigantados, lidera en la UEFA Champions League. La tabla de goleo ha marcado más de un gol por partido en la presente temporada con el Borussia Dortmund. Además, es el mejor en cuanto a efectividad de remates al arco en el viejo continente. Elogios, cosas buenas, todo esto, Holland lo sigue, pues eso, acumulando partido a partido. Richard, que la derecha la utiliza poco, que podría todavía tener en ese sentido bastante mejora. ¿Cómo ves el asunto, Holland? ¿Y cómo has visto este primer acercamiento que ha tenido con los dos grandes en España, con el Barcelona y con el Real Madrid? Bueno, pues, a decir verdad... ¿Perdón? Dale, 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 Richard. A decir verdad, yo veo mucho más cerca que se pueda dar con el Real Madrid. ¿Por qué? Bueno, porque yo en La Porta, como bien nos reportaba Moisés, con el saludo para todos los muchachos, yo en La Porta tenía que buscar vías de financiación. Hay un problema que resolver. Primero, hay que saber qué es realmente la situación financiera del club. ¿Qué es lo que se debe? ¿Qué es lo que está oculto? ¿Y qué es lo que se puede recuperar? Después está hacer caja por algún lado. Uno piensa que, bueno, si se piensa traer a Erling Holland, hay que salir de alguien. Y de ese alguien que hoy, el Barcelona podría salir, definitivamente, de Antoine Griezmann. La llegada de jugadores como Depay, como Vainaldon, llegarían libres. Lo que busca Barcelona para armar la versión del equipo es que lleguen libres los jugadores. No tenga que pagar una cláusula de recesión. Hoy mismo, ahora mismo, según Transfermark, Erling Holland estaría costando cerca de 110 millones de euros. Yo creo que Barcelona hoy en día, si no sale de jugadores, y si no logra encontrar vías de financiación para ofrecerle algo a Lionel Messi para quedarse, porque más allá de que La Porta quiera tener hoy a Holland, creo que la prioridad del Barcelona no es Holland, no es Mbappé, no es ningún otro, sino poder mantener a Lionel Messi en el equipo. Y eso es algo que sigue estando cuesta arriba. Y es un problema que hay que atender. Barcelona tiene que tratar de juntar bien el dinerito, porque si no va a tener que romper todas las alcancías y todavía pedir prestado ir juntando moneda sobre moneda como para poder mantener a Lionel Messi. Por eso yo sigo viendo hoy a Holland mucho más lejos de Barcelona, más allá de que haya sido la primera escala de este, vamos a llamarlo el Tour de Amino Rayola, por ponerle de alguna manera. Más allá de que haya sido la primera escala del Tour, yo creo que sería el último destino al cual podría llegar Holland, va a ser el FC Barcelona. Está mucho más cerca del Madrid, mucho más cerca de cualquier equipo que del Barcelona ahora mismo. Lo ha dicho bien, Moisés Llorens, es una especie Ricky de subasta, la que quiere comenzar a Amino Rayola. Un personaje, por decirlo de alguna manera, del fútbol, no muy querido en varios clubes. Eso también podría condicionar hasta cierto punto dónde sí pueda ir a negociar y dónde de plano la puerta esté cerrada para la posibilidad de la llegada de Erling Holland, que según se ha dicho y se insiste en eso, lo que él quiere es ponerse la camiseta del Real Madrid, a dónde él quiere ir, según trasciende y según se insiste, es al equipo de Florentino Pérez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo, Ricardo, Richard. Siempre un placer estar con Mario Carrillo en este programa. A ver, primero, Mino Rayola, yo lo quiero para mi representante. Lo he llamado mil veces, todavía no me contestó, pero no voy a tirar la toalla. A mí me parece que es un fenómeno. Y no lo quieren porque es bueno, porque defiende al jugador primero y para él eso es prioridad y me parece perfecto. Y tiene casi a todos los mejores jugadores del mundo a su disposición. Y hay una razón por eso, porque hace las cosas bien para ellos. Eso es una realidad. Segundo, todos los rumores que quiere ir acá, quiere ir allá. Al final del día, si vamos poniendo dos dedos de frente, ni el Real Madrid ni el Barcelona pueden, con el poderío de los equipos de la Premier, y especialmente el City y el Chelsea, que pueden gastar lo que quieren cuando quieren. Y no tienen que vender jugadores para poder conseguirlo. El Barcelona económicamente está destrozado. Tiene que haber una liquidación y vender a varios jugadores por menos de la mitad de lo que lo pagaron. Lo mismo con el Real Madrid. Se habla de que tienen que vender a Bell, a Odegaard, a Jovic, a Ceballos, a Díaz, entre otros, donde los van a tener que vender por la mitad de lo que lo pagaron. O por lo menos la mayoría de ellos. Y Bell, mucho menos de la mitad de lo que lo pagaron. Desde ese punto de vista, estos equipos ya están con deudas increíbles que va a ser muy difícil afrontarlas. Yo creo que ha sido cortesía nada más esto por parte de Rayola y su papá para ir para hacer ruido, para levantar el precio en otros lados. No nos olvidemos que el Dortmund es un equipo vendedor. Lo compró por 22,5 millones de euros al Red Bull de Salzburg. El año que viene es la mitad. Este año se pagaría 150 millones de euros. No puede perder 75, que sería lo que lo vendería con la cláusula para el 2022. El Dortmund lo va a tener que vender ahora, por más que digan que no quieren, porque si no lo van a tener que vender por la mitad. Por eso, los equipos que hoy pueden sacar ese dinero son los equipos de la Premier. Al igual que Paris Saint-Germain, pero no creo que quiera ir ahí porque no se ha hablado de ese equipo. Yo lo veo más en el City, ahora que se va el Kun Agüero y necesitan un centro de delantero de calidad, que cualquier otro equipo de España o cualquier otro lado del mundo. Ya le tiraba, y lo decíamos el otro día, una flor guardiola, cuando habló de las características que encuentra el futbolista noruego y de lo buen futbolista, decía el técnico del Manchester City, que es el actual delantero del Borussia Dortmund, que es un jugador, Mario, buenas tardes, que por sí solo tiene las condiciones, Erling Haaland, por sí solo para ir y encajar y poder triunfar en cualquier equipo, o es un futbolista que no alcanza todavía ese nivel y que va a depender de un sistema, va a tener que elegir un sistema que le favorezca mejor a Erling Haaland. Ricardo Puch, Ricardo Ortiz, Richard Méndez. Primero, es un privilegio de estar con tres ricardos. Yo nunca he estado con tres ricardos en un programa de televisión y más de una de su tremenda calidad. Pero fíjate que hiciste una gran, gran pregunta. ¿Hay centros delanteros efectivos, goleadores? ¿Hay centros delanteros que son generadores por sí mismos? ¿Hay delanteros que generan fútbol alrededor de su equipo? Yo creo que le viene bien a estos tres equipos que han mencionado. Le viene de lujo a Barcelona. Le viene muy bien al Madrid, aunque ya tiene Madrid a uno de los principales generadores, que es Benzema. Y yo creo que el único que le vendría extraordinariamente seré el City, porque ahí va a aprender más, a jugar más, a generar, va a ser más completo por la forma en que trabaja Guardiola. Yo también lo veo en el City, al margen de los costos que muy bien ustedes lo explicaron. Ahora, ¿ya le ha pasado más de una vez a Guardiola? Suele ser un técnico, es cierto, no ha tenido tampoco un 9 de esta jerarquía, pero ha sido un técnico que más de una vez, y ahí está Eto'o, y ahí está el Guajevilla, y ahí está Zlatan, por poner algunos nombres. Más de una vez como que la figura del 9 no ha sido una prioridad o una necesidad, Richard, como quiera verse en los esquemas de Guardiola. Claro, lo que pasa es que cuando uno ve a Holland, y le ves el físico, el tamaño, la fuerza, y uno lo que se imagina es que es ese estilo de 9 nominal, hombre de área, que te juega de poste, que te abre espacio, que te arrastra marca, que puede en el uno contra uno, que te desgasta defensores. Pero es que Holland es mucho más que eso. Holland es un jugador, y lo ha demostrado en el Borussia Dortmund, también en la selección de Noruega, que te puede partir 10, 15 metros fuera del área, que tiene pegada desde fuera del área, que tiene inteligencia táctica para muchas cosas, porque es un jugador que ha aprendido con una facilidad tremenda, no es solamente la condición natural que tiene. Por eso yo creo que le podría ser muy útil en un equipo dirigido por Pep Guardiola, que tiene muchas opciones para enseñarle y para adiestrarle. Y precisamente a esa docilidad que se refiere, el trabajo al cual puede llevar adelante alguien como Holland, a mí me parecería ideal en el City, creo también como dice Mario Carrillo. Hoy en día el Madrid no tiene la necesidad de tener un 9 de ese nivel, porque creo que igualmente lo tiene con Benzema, lo que necesita es un suplente para Benzema. Hoy en día el Madrid no tiene esa urgencia, necesita un suplente que se acerque un poco a Karim Benzema, pero Benzema todavía es un delantero, es un 9 top de los que tiene que haber en el planeta. Pero llevamos también mucho tiempo diciendo que el Madrid extraña los goles, pese a Benzema que extraña los goles de Cristiano y que necesita un futbolista que le garantice goles, Claro, pero Benzema no lo extraña, Benzema no extraña a Cristiano Ronaldo, Benzema se sacrificaba en su juego por Cristiano Ronaldo, era el asistidor de Cristiano Ronaldo, era el generador de espacio. Pero no te da la cota de goles Benzema que te garantizaba Cristiano, Richard. Totalmente. Ahí el Madrid tiene que buscar algo. Ricky, y no sé si de Holland muchas cosas buenas evidentemente, pero esto que decía y que se ha dicho en varios análisis, lo ves como un déficit que puede tener el futbolista, un jugador de un perfil izquierdo muy marcado, y que la pierna derecha, poquita cosa, ¿no? O sea, no es un futbolista que maneje los dos perfiles. Puedo hacer los goles con la cadera, ¿qué importa? 34 goles en 36 partidos, una máquina de hacer goles, es un goleador implacable, no importa si es zurdo, derecho, si cabecea para arriba o para atrás, la pelota entra siempre cuando la toca. Jugadores como él aparecen una vez cada 20 años, este es un centro delantero que será de la élite, y tiene solo 20 años y mirá lo que juega, mirá los goles que hace, mirá cómo se pone el equipo al hombro. Este es un jugador que no lo encontrás en cualquier lado y que se te escapa este tren y después tenés que esperar mucho tiempo. El que se lo lleve va a salir ganador, punto. Para Guardiola, por más que utilice más nueve falso, necesita un jugador como Holland para poder ganar la Champions, porque hasta ahora no lo ha logrado, no lo ha ganado. En la Premier sí, está bien, todo lo que quiera, es mucho más largo, pero para competencias cortas como la Champions League necesitas estos tipos de goleadores. Ya no hay, no existen casi, es muy difícil conseguirlo. Los goles son amores, por eso vale lo que vale. Y te digo, lo pueden firmar por 5 o 10 años y le van a sacar rédito a esto. Por eso, para cualquier equipo que lo contrate se va a sacar la lotería. El City es el que mejor posicionado está en lo futbolístico, por lo que decía Mario, porque lógico, con Guardiola va a crecer muchísimo. En el Barcelona no sabés quién va a ser técnico el año que viene, y el otro año y el otro llevan 4 técnicos en los últimos 4 años. El Real Madrid se podría ir, Zidane. Y yo creo que necesitan jugadores para acompañar a Benzema más que otro centro delantero. A no ser que lo vendan a Benzema por un muy buen precio y lo traigan a Holland, ahí te digo, sí, muy bien para el Real Madrid. Bueno, la noticia del día, esa presencia de Mino Rayona y el padre del futbolista en territorio español en Barcelona y en Madrid, concretamente sosteniendo reuniones con el Barça y con el Real Madrid. La otra noticia del día también ha llegado de España, ha tenido que ver con el conjunto blanco y cuenta la lesión de su capitán resentido, entrenando después del partido de ayer ante Kosovo y de baja por un largo rato. Con eso volvemos.